Chicos, bienvenidos a un nuevo episodio de Motocarrera con el Manchester United Vamos a continuar con nuestro equipo inglés, con el equipo rey de la Premier, bueno No sé si rey de la Premier, pero claramente fuimos mejores que Manchester City, Tottenham y Liverpool En el episodio anterior, aunque contra el Liverpool no consiguiésemos la victoria Hoy vamos a tener más partidos interesantes Como veis por aquí, la Champions, se va a decidir seguramente con el Villarreal, con la Atalanta Y además a la Premier nos enfrentaremos al Chelsea, al Arsenal, así que vamos a ver muchos partidos en el día de hoy Y también, bueno, pues otros que haremos en simulación rápida, que bueno, ya sabéis cómo funciona esto de la simulación rápida Es un show, es un maldito show Chicos, antes de irnos con el Manchester United, la selección inglesa Esta es mi selección inglesa, sí, sí, esta es mi selección inglesa Al menos se sigue así de inicio, esta es mi selección inglesa con Nick Pope en portería Juan Bissaka, Stouts, Maguire, Soul, tres defensas de nuestro equipo Alexander Arnold, Henderson y Sancho en el medio Y arriba Sterling, Rashford y Harry Kane Creo que esto es lo mejor que podemos hacer, ¿vale? Creo que esto es lo mejor que podemos hacer ¿Por qué Sancho de media punta? Pues porque tiene la misma valoración y por atributos creo que es un jugador que puede encajar perfectamente ahí Y además tenemos más nivel en las bandas, ¿no? Con Sterling y Rashford que además son dos jugadores más rápidos Podríamos poner aquí a Sterling, perdería un poquito Podríamos poner a Rashford, también perdería un poquito Pero creo que lo mejor es dejar a Sancho atrasado porque es el más lento de los tres Y el que no pierde valoración jugando en esta posición Así que creo que puede encajar muy bien Después Alexander Arnold en el centro del campo Pues hombre, viendo el nivel de los centrocampistas Y viendo el nivel de Alexander Arnold que además sube un punto de media jugando de centrocampista Pues es que tengo poca duda, ¿no? Y es que tenemos muchísimos laterales derechos Es que Alexander Arnold está de centrocampista Juan Bissaka es lateral titular Walker está de suplente Y todavía seguramente hay algún lateral derecho por ahí Trippier, por ejemplo Que ni siquiera está en la convocatoria Entonces creo que... Creo que hacemos bien con esto que juega Alexander Arnold aquí El otro compañero en el centro del campo es Jordan Henderson, capitán Y sin más ¿Opciones? Pues opciones hay otras, hombre Está Mason Mount, está Phil Fobers, está Jack Rillis De Clan Rice para tirar un poco más defensivo Está Madison Vardy podría jugar arriba Hay opciones, hay muchas opciones Pero bueno, a mí lo que más me gusta es esto Teniendo en cuenta este esquema, este 4-3-3 ofensivo Creo que es lo que mejor encaja Y estamos jugando prácticamente con 4 delanteros Así que... Creo que está bastante bien Es una selección muy potente, ¿eh? Es una selección muy potente esta inglesa que tenemos Bueno, chicos Vienen un par de partidos ahora amistosos Ya veis Me he enviado el 11 de Portugal Está jugando Nani Está jugando Nani Evidentemente no voy a sacar titulares Vamos a simular rápido Y ya cuando vengan partidos importantes Pues ya los veremos Pero esto ahora mismo Marca Rashford Ha marcado Rashford Dos goles Se ha lesionado 30 a Alexander-Arnold Cosa que nos beneficia Porque jode a Liverpool Y bueno No me voy a preocupar mucho por esto Porque ya habéis visto el 11 de Portugal Esto ahora mismo No cuenta Y sí que contará Lo que nos encontremos Cuando haya partidos clasificatorios O cuando Tengamos ya una competición Real ¡Uuuu! Chicos Tres meses fuera Alexander-Arnold A ver No me voy a alegrar De las lesiones de los jugadores Sí, sí me voy a alegrar Es un juego Sí, me voy a alegrar De que la Alexander-Arnold Se quede tres meses sin jugar en el Liverpool A ver cuál es el apaño Que hace el Liverpool En esa banda derecha Vale Vale Pues es una baja Que para la selección No me va a influir Porque de aquí a marzo Hay más de tres meses Así que cuando tengamos el parón de marzo Va a estar recuperado Y sí que va a influir al Liverpool Sí que va a influir al Liverpool Así que me alegro Ah, me alegro Me alegro Me alegro En la selección No me va a afectar Al Liverpool sí Y eso me gusta Vamos a ver para el siguiente partido A ver quién juega Porque No va a jugar Juan Bisaca No va a jugar Maguire No va a jugar Luxou No va a jugar Jadon Sancho Y no va a jugar Marco Rashford No va a jugar Ninguno De Los jugadores Que Son de nuestro equipo De nuestro Manchester United Y que no quiero que se cansen ¿Va a jugar Sterling? Sí, que juegue Sterling El resto lo jueguen todos El resto lo jueguen todos Me he sumado aquí Dentro de poco Nos enfrentamos a Chelsea ¿Qué juegue me he sumado ahí? Sí 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 Estoy Haciendo Eh Estoy debilitando Mis rivales con estas decisiones Sí Estoy Haciendo que mis jugadores no jueguen Y por tanto descansen más Sí Y así se va a quedar Bueno Iba a sacarlos incluso del banquillo No, creo que tampoco hace falta Sacarlos del banquillo Porque Que van a salir media parte como mucho No se van a cansar Suficiente Vale, es contra Canadá esta vez 4-1 Expulsión de Phil Foden ¿Qué pasa con las expulsiones En partidos de selecciones? En el Madrid hemos tenido Dos partidos de selecciones Dos expulsiones Aquí con Inglaterra Una expulsión en dos partidos Hablamos De cuatro partidos amistosos Y tres expulsiones en ellos Bueno, ha marcado Kane Chilwell Grillis Y Sterling Y Sancho ha salido Los últimos 30 minutos Vale, bueno Hemos ganado 4-1 en Canadá Pues está bien Está bien Es una buena victoria Y mis jugadores descansan Que eso es lo que más me importa a mí En este momento Sancionado Bueno, sancionado Foden Que se perderá el próximo partido Amistoso No tiene sentido Arrastrar las sanciones En partidos amistosos Pero aquí En este juego Ocurre Ocurre Vale, no sé si visteis La publicación Hace unos días Os dije que había estado Haciendo algunas pruebas Con la simulación rápida Y tal Bueno, la simulación rápida Es absolutamente random Y... Va a pasar Lo que el juego Quiera que pase Jueguen titulares Jueguen suplentes Jueguen quien juegue Entonces Ante esta tesitura Vamos a hacer rotaciones Siempre que podamos Y ahora es buen momento Teniendo en cuenta que Pogba Veo que viene cansado Del parón Más que del parón Del entrenamiento previo A este partido Eh... Bueno, Pogba Viene cansado Lo vamos a quitar Y... Después vamos a enfrentarnos Al Villarreal Así que... Seguramente Haya que dar descanso Alguno que otro más 79 de resistencia 85 88 Por aquí vamos bien Cristiano Cristiano Descanso para Cristiano Pero es que Cristiano Es un jugador que... Que tiene que jugar siempre ¿No? Cristiano tiene que jugar siempre Yo pienso que Cristiano Tiene que jugar siempre Ahora en cambio Le vamos a dar descanso Que juegue a Víctor Lindelof Y... Y nada Ahí vamos con los cambios No sé quién he cambiado Lindelof McTominay Y ya No he quitado a nadie más No he quitado a nadie más Quizá podríamos quitar a Sancho De la oportunidad A Mason Greenwood ¿Por qué no? En el extremo derecho Y yo creo que así estamos... Estamos bien chicos Vamos a enfrentarnos al Watford Simulación rápida En Vicarage Road Y probablemente Pues no ganemos Ah pues sí Sí que ganamos Con gol de Mason Greenwood Ahí está En el 88 Ha marcado Gringwood Y ha marcado Cristiano Que Cristiano no se lo puede quitar Del campo tío A Cristiano no se lo puede quitar Del campo Con Rose que ha acabado expulsado En tan solo 10 minutos Con 2 amarillas Y nosotros que sumamos Una victoria importante Para seguir en esas Posiciones de Champions Y de posiciones Champions en Premier A la Champions así Primero Primero tenemos aquí A Álvaro Paneira De delantero centro a medio centro Hombre teniendo en cuenta Los atributos de pase que tiene De regate Y que el tiro va flojito Creo que aquí va a pegar Una subida buena De 59 a 62 Bueno No ha sido tampoco Nada espectacular Pero está bien Es una buena subida Voy a entrenarlo En el aspecto defensivo Incluso yo creo que este Jugador de MCO ¿No? Yo no he cambiado a medio centro Pero quizás de MCO ¿No? Ese jugador no No es para jugar de MCO Tío Sí es verdad Sí es verdad Sí es Sí es Sí es Sí es Vamos a cambiar la MCO Y seguramente va a subir Va a subir un poquito más Es probable Es probable que suba un poquito más Porque tiene Tiro A ver Tiro No está mal Para la media que tiene No está mal el tiro Pero tiro muy buen regate Buen pase No es para jugar de delantero Pero MCO seguramente sí Veo a Cristiano realmente cansado Bueno Ahora hablamos del tema de Cristiano Primero vamos a hablar de la prensa Y bueno Chicos Sumamos 9 puntos de 12 En la Champions Porque perdimos contra John Boys En simulación rápida Eso que nos obliga Nos obliga a ganar ahora el Villarreal Es probable que ya ganando el Villarreal Seamos primeros Pero si no lo fuésemos También tendríamos que puntuar seguramente En la última jornada Frente al Atalanta Vamos a ver cómo se da Vamos a ver cómo se da Pero yo confío en que ganemos ahora el Villarreal Y prácticamente cerremos la clasificación Tenemos 3 de ventaja Con el Villarreal 3 también de ventaja Con el Atalanta Es que aunque gane Si el Atalanta gana el John Boys Que es lo más probable Me la seguiría jugando en la última jornada Me habría gustado en la última jornada De cambiar al equipo entero Y ver qué pasaba Y dar oportunidades a otros jugadores Pero me da a mí que no va a ser posible eso En fin Convocados para el partido Pues están los que están Están los que están y para adelante No vamos a cambiar a nadie Cristiano está cansado Es el único así que está Cansado de verdad Pero es Cristiano Cristiano para adelante Manchester United de Villarreal Chicos en el Trafford Vamos a por la quinta jornada De la fase de grupos Sin tonterías Simulación visual A ganar Ojo Bruno Salvo a Ruli Viene Cristiano con Bruno Tira a la pared Salvo a Ruli Qué pesado Me parece increíble Que vayamos en patrocer al descanso La verdad Me parece bastante increíble ¿Qué es eso de Coquelán en el 45? Coquelán en el 45 pero no pone nada No sé No sé qué es eso Bueno pues No sé No entiendo cómo vamos a empate Bueno sí Sí lo entiendo Ruli Ruli Qué balón de Pobre para Sancho El rechace Ruli Bruno con Cristiano al espacio Cristiano Vamos a ver qué hace Recorta Cristiano deja para Bruno Vamos Cita árbitro al final del partido Ganamos 1-0 al Villarreal Sufrimiento Por no marcar Sufrimiento por no marcar Porque Ruli ha salvado varias Y no nos ha permitido hacer un segundo gol O marcar antes ¿No? De ese minuto 76 Cuando ha llegado el gol de Bruno Pero ha llegado Ha llegado Subamos los 3 puntos La Atalanta empata con el Young Boys Y eso Como nos deja Le sacaba 3 puntos Le saca ahora 5 Es el primero Eh ¿Somos primeros? Sí Sí, ¿no? Sí, no, a ver Vamos a repasar la fase de grupos Pero diría que somos primeros Por supuesto Somos primeros Eh Somos primeros Le metemos 6 al Villarreal Le metemos 5 A la Atalanta Falta de un partido Que será contra La Atalanta Contra la Atalanta precisamente Un partido en el que por supuesto Haremos rotaciones Ya sin nada en juego En ese partido Eh Además nos pilla aquí Entre semana Entre dos de liga Así que Partido clarísimo De que nuestros suplentes Hagan cositas Pero antes de eso Mirad lo que viene ahora Porque viene el Chelsea Y justo después del Chelsea El Arsenal Y otro partido más Es el fin de semana Por supuesto El Crystal Palace Uff Vale, vale, vale Pero bien Bien, eh Bien Y Anthony Martial Por fin Parece que le podemos hacer El cambio de posición Muchos preguntabais Igual es que está bugueado No sé qué No está bugueado, chicos No está bugueado Necesita Por ejemplo En este caso Para la posición de extremo Necesitaba como mínimo Un rendimiento ofensivo Medio Veis Si nos vamos ahora A alguna posición más defensiva Por ejemplo Nos vamos al medio izquierdo Para ser medio izquierdo Son cuatro semanas Por atributos Pero Necesita Veis que pone la flecha Como si está subiendo El rendimiento defensivo Todo este tiempo Que ha estado entrenando Como extremo izquierdo Ha ido subiendo Su rendimiento ofensivo Hasta que veis que Justo Es medio Y ya no sube más Su rendimiento ofensivo Con este Con este cambio Veis Entonces Para ciertas posiciones Necesita al menos Un rendimiento ofensivo O defensivo Medio No vale con el bajo Para medio izquierdo Para medio izquierdo Y cualquier posición más atrás Veis Medio centro Medio centro ofensivo Para cualquiera de esas más atrasada Necesita al menos Un rendimiento defensivo medio Si no No cambia de posición Vale Es decir Por atributos Puede tener el cambio de posición De hecho Para esto serían cuatro semanas Pero Hasta que no tenga Rendimiento defensivo medio No va a conseguir Ese Ese cambio Vale Y es lo que ha pasado Con el cambio extremo izquierdo Es lo que ha pasado también Con Marcelo Y ojo Porque sube Dos puntos de media martial Ojo que no es ninguna tontería Ojo que no es ninguna tontería Bueno Subo un par de puntos de media Yo le voy a poner a entrenar El rendimiento ofensivo Que siga subiendo Su rendimiento ofensivo Y ahí de momento Dejamos a Antonio Martial Que Que ojo Ha tenido un cambio de posición Interesante ¿Eh? Un par de puntitos de media No está nada mal No está nada mal Bueno Ahí queda Antonio Martial Vale Y esta explicación De los cambios de posición Que algunos preguntabais Está bogeado No, no está bogeado Necesita Para posiciones ofensivas Un rendimiento ofensivo medio Para defensivas Un rendimiento defensivo Medio Si no lo tiene Hasta que no lo tenga No te va a dejar cambiar de posición Aunque por atributos Ya pueda hacerlo Vale Por aquí Informes 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 Nada que me interese Bueno Al menos en este momento Y chicos El Chelsea El Chelsea de Thomas Tuchel El Chelsea actual Campeón de la UEFA Champions League Vamos a ver No ha sido un mejor inicio No se queda la lucha Por el título Hombre Quitando los partidos De simulación rápida Y quitando el partido Del Leicester Creo que hemos tenido Grandes partidos Creo que hemos tenido Grandes partidos Y no estamos lejos De la cabeza Estamos creando un punto Estamos creando un punto De primero No estamos lejos Estamos ahí en la lucha Vamos a ver Espérate De repente hay un jugador Que ha cambiado de posición Espérate Lancaster Pues Lancaster Hola Buenas tardes ¿Qué tal? De medio derecho A extrema izquierda Cambiamos Y se ha quedado exactamente igual Bueno No pasa nada Que suba rendimiento ofensivo ¿Algo más? No Pues podemos seguir Chelsea Manchester United A ver Cristiano ha llegado Bastante cansado antes Vale Pero han recuperado bien Han recuperado bastante bien Es que están muy bien todos Después viene el Arsenal Es cierto Pero no sé Hay algún cambio Es que Es que con el Mónaco Hay algún jugador Que puede entrar Bueno Con el Madrid Hay jugadores suplentes Que pueden entrar Por supuesto Pero aquí me parece Que hay bastante diferencia Entre titulares y suplentes Es que me parece Que hay bastante diferencia Entre titulares y suplentes ¿Puede entrar alguien? Bueno, sí Como poder puede entrar Podemos poner a Alex Telles 28 años Por delante de Luxeo Es que tampoco tiene mucho sentido eso ¿No? Siendo Luxeo mejor Siendo más joven Más potencial Es que se me hace difícil Hacer cambios aquí Se me hace difícil No veo No veo ningún jugador Como para decir Venga, vamos a apostar por este No, es que Martial Bueno, Martial tiene buen potencial Y tal El Greenwood tiene buen potencial Pero no lo tienen Sancho y Rashford No lo tienen Sancho y Rashford Vamos a dar entrada A McTominay A McTominay Aquí un rato a jugar Vamos a darle descanso A Van de Beek Que no es descanso Porque seguramente Va a salir en la segunda parte Pero es que tenemos Un once titular Muy muy claro Aquí en el United Bueno Vamos a enfrentarnos a Chelsea En Stamford Bridge Sexto clasificado Ahora mismo a Chelsea Aunque No es la sexta Mejor plantilla Ni mucho menos Estamos arriba Y vamos a por el partido Chicos A por otra victoria Vamos a la Premier Ojo que viene la última Sancho ¡El centro Bruno! ¡Vamos! Era la última De la primera parte Y Bruno Fernández Que consigue marcar Ese centro De Jadon Sancho ¿Qué daño hace Sancho? Me gusta Sancho Me gusta bastante Sancho Partido igualado La verdad Si no hubiésemos marcado el gol Y hubiésemos ido de empate Pues me lo creo Partido igualado Pocas ocasiones Nos está faltando El último pase Menos en esta última jugada Que ha marcado Bruno Pero está faltando El último pase No, no, no Le ha hecho penalti Baran ha hecho penalti A Lukaku Chicos Estamos bien Hasta que Lukaku Ha salido al campo Lukaku ha salido al campo Y prácticamente Prácticamente el primer balón Que ha cogido Ha provocado un penalti Viene Jorginho Viene Jorginho Viene Jorginho Me lo cambio de lado Tira el palo Lo ha tirado el palo Lo ha tirado fuera Lo ha tirado fuera Siga Tiempo de descuento chicos Que buena la pared Van de Beek Que tira arriba Esto se va a acabar Esto se va a acabar Vamos El Chelsea no tiene más No tiene más No sale No sale el Chelsea No sale el Chelsea Claro que no Ganamos 0-0 el Chelsea En Stamford Bridge Con ese gol de Bruno Fernández Un partido igualado Hay que decir que ha sido Un partido igualado No se hemos librado De que Jorginho Ya ha fallado el penalti Porque yo no había adivinado El disparo Y Chicos Reyes de la Premier Reyes de la Premier Ganamos al Tottenham Ganamos al City Ganamos al Chelsea No ganamos al Liverpool Pero somos bastante mejores Chicos Somos reyes de la Premier Liga Es increíble De momento Esta primera vuelta Que estamos haciendo Contra los mejores equipos De la Liga Y Ahí se demuestra Y a pesar de eso Estamos cuartos Es que a pesar de eso Estamos cuartos Porque Después ha habido Otros resultados Que bueno Han tenido sus cositas Aquí vemos datos Líder de asistencia Jair Dossancho 6 asistencias En 11 partidos También 3 goles 0-55 asistencias Por partido No está nada mal Sancho Una asistencia Cada 2 partidos Son buenos números Son buenos números No está nada mal Pues Bien Bien Otra victoria más Contra un equipo Del Big Six Y ahora lo que toca Ahora lo que toca Es enfrentarse al Arsenal A ver Contra el Arsenal Me surge Me surge un dilema Habíamos dicho Que íbamos a jugar Contra equipos europeos El Arsenal no lo es Por mucho Arsenal que sea De hecho Ahora mismo está décimo El Arsenal ahora mismo Es un equipo de mitad de tabla En la vida real Y en el juego Es que el Arsenal Es un equipo de mitad de tabla No vamos a hacer simulación visual Contra el Arsenal Por mucha historia que tenga el Arsenal Ahora mismo el Arsenal Es un equipo de mitad de tabla ¿Puede cambiar en un futuro? Hombre, sí, claro Puede cambiar Ya lo expliqué en el Madrid Cómo íbamos a hacerlo Simulación visual Contra los equipos europeos Y en la segunda vuelta Añadimos Los que en la primera vuelta Hayan acabado en puestos europeos Es decir Ahora A estos equipos Para estos 6 equipos Que ya nos íbamos a enfrentar Que son City Manchester United City Liverpool Chelsea Tottenham Leicester Y West Ham ¿Vale? Son los 6 equipos en Europa Ahora mismo se sumarían Los Wolves Y el séptimo ¿Quién es? Y el Brentford Bueno Quedan todavía varios partidos Para que acabe la primera vuelta Si empieza a haber Equipos Que uno tiene 10 Otro Uno tiene 19 Otro tiene 20 Otro tiene 21 Ya veremos cómo los bañamos Pero Más o menos Más o menos Los equipos que Cuando yo tenga 19 partidos Los equipos que estén entre los 7 primeros Y no fuesen europeos A comienzo de temporada O bueno No sean europeos en esa temporada También se sumaran a esos partidos De simulación visual El Arsenal Ni es un equipo Que compita en Europa Ni es un equipo Ahora mismo está entre los 7 primeros Así que Lo siento mucho Pero Contra el Arsenal Vamos a hacer simulación rápida Por mucho Arsenal que sea Que para mí es peor Que para mí es peor Hacerlo en simulación rápida Porque simulación rápida Hay más probabilidades de perder Porque yo creo que somos mejores Que el Arsenal en este momento Pero Bueno Las reglas que yo he puesto Digamos que son así Para no hacer 200 partidos en simulación visual Cada temporada Y que las temporadas sean infinitas Así que nada chicos Veo que están todos Bastante bien físicamente Sí A ver 96 de forma física Cristiano está bastante bien Vamos con todo Vamos con todo Son partidos gordos Son partidos a los que A los que hay que ir Con todo Y a ganar En Old Trafford Manchester United Arsenal Dos tiros del Arsenal eh Dos tiros del Arsenal eh chicos Dos Odegaard y Aguamellar Me habría gustado más la combinación Odegaard-Lakasset Pero parece que La casa parece que no está ahora mismo Eh Jugando Sancho y Cristiano Han marcado para nuestro equipo Empate de mierda Empate que nos vuelve a alejar De los equipos de arriba Porque el City ya ha visto Que ha sumado tres Ay Asimulaciones de mierda Partidos de mierda Y resultados de mierda Mejores que el Chelsea Que el City Que el Liverpool Que el Tottenham Y llega el Arsenal Y me empata el Arsenal Arsenal Llega el Arsenal Y me empata el Arsenal Ahora muy bien Muy bien Si Muy bien Muy bien Bueno eh Ha eliminado Baran ya Lo de la pierna mala Parece que Baran está ya A tope Y No sabría deciros el potencial de Baran A ver Lo tengo aquí Eh no No lo tengo a mano el potencial de Baran Eh Ahora si Si Potencial 88 Vale pues Baran ya está al tope del potencial Pero bueno Con el dinámico Lo más probable es que siga subiendo Avancemos Hay partido contra el Crystal Palace Crystal Palace ¿Quién será el jugador del año 2021? A ver Lewandowski Marek Suárez Y Messi Marek Suárez Eh Suárez Y Esports Sí Bueno bueno Ni caso Para ver Jugamos contra Crystal Palace Crystal Palace Último en la clasificación Y claro Rotaciones Rotaciones podemos hacer contra el Atalanta Porque no nos jugamos nada Lo que pasa es que claro Baran está bastante cansado Si ahora con todo el cariño Lo voy a dejar fuera Y después Cristiano está bastante cansado Si ahora con todo el cariño Lo voy a dejar fuera Ya después del resto No voy a tocar nada Nos enfrentamos al Crystal Palace Es su último clasificado Pero con la simulación rápida chicos Todo puede Cambiar Manchester United Crystal Palace En Ultrafort Uy estaba preparándome Para aplaudir aquí muchísimo Al Crystal Palace Pero no no Ganamos 4-1 Vale Lo lógico 2 de Maguire South Hat-trick de Maguire Pero ¿Qué? Bueno 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 Harry Maguire Ha hecho el partido de su vida Chicos Hat-trick Maguire Hat-trick Maguire Act-trick Defensivamente No sé cómo habrá estado Pero vamos Un tío que te hace 3 goles Siendo central No No le voy a pedir más En el partido La verdad No le voy a pedir Absolutamente nada más Pues Chicos Así que vamos a ir dejando El episodio Por aquí Lo vamos a dejar Antes de ese partido Contra la Atalanta En principio ya Bueno lo he explicado Varias veces Lo vuelvo a explicar Yo lo que hago es grabar 7 minutos extra Por cada partido En simulación visual Entonces en este partido En este episodio Perdón Hemos hecho 2 Yo no me estoy aquí equivocando Hemos hecho el del Villarreal Y el de Chelsea Así que Nada Ya estaríamos más o menos Para hacer un vídeo aquí Interesante De unos 20 y pico minutos Con el que todos acabéis Felices y contentos Mira para terminar Paneira Que lo vimos al principio del episodio De delantera a medio centro De medio centro Ahora MCO Que creo que va a funcionar mejor Y efectivamente 67 de media Su posición es Claramente MCO Bueno chicos Con esto Casi que dejamos el episodio De hoy En el siguiente Bueno nos apretaremos A la Atalanta Y terminaremos en principio Con la Es que no sé si decir La primera parte de la temporada En España sí En Francia también Con el Mónaco Pero aquí Es que no para la Premier Es que aquí la Premier no para Entonces Creo que no se puede decir Que terminamos con la primera parte De la temporada Porque no Es que no acaba Es que es mentira No acaba Tenemos aquí ahora Bueno Ya estoy viendo Todavía quedan 6 partidos para acabar el año 6 partidos que veremos En el siguiente episodio Por aquí entrará Ya también La FA Cup Entrará La Caraba Cup Bueno ya sabéis que No se ha eliminado el Norwich ¿Eh? La Norwich 4-3 Y nada Gracias por acompañarme En este Nuevo episodio de Manchester United Y dentro de unos días Nos veremos con El siguiente Chao